Mutombo 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 me gusta eh, te voy a llamar así Mondombo Hombre es full canario este man eh Se ve que subía y yo lo sé Ah, Clarence Ah, Clarence Clarencio el otro Clarencio Como no caiga ya me voy a volver loco Pero si ya estás loco Pues imagínate La verdad Esta no es ni mi forma final Guano Que hombre Celula tranquilo eh Celula El rayo de la muerte Que fácil este tonto Que? 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 Bola Bolocho Oh 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 Cañonazo Uff Y Adel No 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 Cómo ha cambiado la cosa con el Adel no? Eh eh Y si le pones magic hammer ya te cagas Brawler eh, Brawler 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 Y si alguien se lo puede tirar a Bruno mientras la estaciona la stack y la mierda es esa Deluxe Es verdad eh, es un genio Bueno que esto Es que ha estado con un Persia Tiene el tema de él Intento tirade Cm 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!